Aprende a ver el video o a que te meta amiga O a que te meta amiga Terrible lo que sucedió Y Sergio Gagliani, más conocido quizás por algunos como Nachito de Alfondo y Sitio O como el quinto Teletubbie Se habría pronunciado tras la aparatosa caída Que habría tenido en una de sus presentaciones Cuando se aventó al público Y mediante sus redes sociales Habría salido a contar lo que realmente habría sucedido Y cómo se encontraría actualmente Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Sergio Gagliani Hoy ya me he levantado lunes Y he comenzado a ver una cantidad de Whatsapps Y de mensajes de amigos preguntándome cómo están Llamadas por teléfono No sé qué ha pasado la verdad Creo que han viralizado un poco el tema del video de la caída Del concierto del sábado Sí, me caí Me caí, me parece Y seguí cantando Y seguimos tocando Y terminamos el concierto como debió ser No fue para nada grave Fue una herida pequeña Además acá les voy a enseñar lo que tengo Acá está Es un pequeño parche nomás Una herida pequeña Y nada más Y nada más Agradezco Agradezco La preocupación de la gente Pero Creo que Creo que ha sido más que nada Una viralización de una noticia Que alguien Bueno y en realidad eso sucede Cuando agarran la noticia De otro lado y la hacen Digamos la hacen noticia La anécdota la hacen noticia Y creo que Están preocupando a la gente Por las puras A mis familiares también Pero nada Quiero decirles yo Aquí Presente Estoy muy bien Y nada Y que siga el rock and roll El rock and roll Con más precaución Eso sí Es más precaución Pero Es parte del show Y es parte Hoy estamos fuertes Estamos fuertes Y con muchas ganas De seguir tocando Y seguir actuando Y seguimos en la verdad Y se vienen mucho más conciertos Ya se viene el concierto A mí con Rabanes El primero de abril En el festiva Del centro de Lima De Alfonso Ugarte Así que Rock and roll para todos Muchas gracias como siempre Por el cariño Por la preocupación Y seguimos para adelante Y bajo sus propias palabras Esto lo habría tomado Como una anécdota O como algo Parte del show Cuando se está viviendo El rock al máximo Pero Bueno Dime tú Qué opinas Sobre lo que habría sucedido Con Sergio Gagliani Déjame tus comentarios En la parte de abajo Y bueno No olvides dejar tu like Y comentar Además de suscribirte Y activar la campanita Si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24 por 7 Además de compartir Este video Hasta con tu vecina Y bueno Eso ha sido todo Conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a ser 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 Porque me decían todos Caca Río Caca Río Caca No sé qué va a ser No sé qué va a ser No sé qué va a ser